Y este es Leandro Tiberio, es el jueguito, oiga, desde Panabá, Yucatán, y ahí les va el corrido de Matías Cabrera, alias La Vaca, hasta Chilam Bravo, oiga. Esas aguas cristalinas, que corren el mar del Golfo, así comienzo el corrido, un hombre que fue famoso, en Chilam Bravo nacido, de sus raíces orgullosos. Por nombre llego Matías, como la Vaca Polado, Cabrera fue su apellido, amigo más no dejado, la neta como él decía, por mi gente he trabajado. Se la rijo en el buceo, con mejores se jodió, Britania, Samara y Matías, sus hijos, su adoración. De Yari, inseparable, su esposa, su gran amor. Su gente lo buscaba, con él se sentían seguros, solos no los dejaba. Los sacaba de apuros, con el corazón ayudaba, siempre firme respetaba. Las carreras de caballo, darle la mano al amigo, gustaba jugar los gallos, su familia es testigo, desafió al mar y a los rayos, buceando era guerrido. La vaca siempre decía, si como un loco vendía, grande y humilde Matías, en la tierra firmes sus pies. La neta siempre se lo oía, lo decía cada vez. 74 fue el año, octubre 18 nació, 2021 en noviembre, el día 10 falleció. Matías fue un gran hombre, por su gente todo dio. Matías fue un gran hombre, por su gente todo lo mandaba. Gracias por ver el video